Kimberly, pareces hacer tareas, voy a empezar el año baqueando Mami, por qué me halla mi sueñito así Mamá, son las dos, solo de dormir una horita No, es que estuve toda la mañana en el colegio Esta, ¿y eso qué tiene que ver? Pues que ya no tengo el sueño acostumbrado Y cómo no, si antes de entrar al colegio se levantó todos los días a las 10 de la mañana Y se dormía hasta la 1 ¿Cómo así? Con más vera, cuento hasta tres y la veo con los cuadernos encima de la mesa ¡Muévala a ver! Más tapa ¿Estos son los cuadernos de encanto? No me digas que también traen stickers Uy mamá, a Yuri a mí nunca nos compró estos cuadernos Porque yo soy la favorita, hay niveles No me digas Pues no queda la bonita ¡Cállese! A ver, ¿ya marcó los cuadernos? No ¿Y qué está esperando? ¿Que se los marque yo o Ken? Pues sí, mami, como le hacía Alexa y a Maye ¡Uy! Le quedaban más bonitos Tenía una gran imaginación para decorar Usted viera, mija ¡Bellos! Por eso... Kimberly, no sea bobo A mi mamá no se ponían esas Listo Ay, con razón no ha marcado los cuadernos Pues si no le gusta, que se los marque a Alexa Para eso es la dibujante de la familia Ay, no, ¿por qué yo? Bueno, a menos de que me paguen ¡Ah, me va a cobrar! Las estrellitas con amarillo ¿Cómo la vio? Le dan hasta refrigerio para hacer tareas A nosotros no nos dan ni agua panela Pues claro, no que necesito un break Envidiosas Venga, ¿a quién le ponen tareas el primer día de clase? Pues a todos Lo que pasa es que usted nunca las hacía Pues sí, ¿no? ¿Y usted qué está esperando para empezar? Pues que me ayuden ¿Qué se ríen? ¿Qué tan chistoso? Mamá, que venga y le ayude aquí con las tareas Mira, mi mamá nos ayudó hasta el segundo grado nomás De ahí para adelante cada quien por su lado Y ay, si sacábamos mala nota en la tarea Nos iba dando con la misma regla que ve ahí Que va de generación en generación la desgracia Aún duele Ay, no mamá Llevo toda la tarde haciendo tareas Y vea, ya se hizo de noche Y yo le vi ¿Por qué no está haciendo tareas? No, a mí no me meta en eso Yo ya hice mis tareas con los pelados en la tarde Esa bien, esa la usaba yo Los trabajamos en grupo en pura miércoles Fijo, fijo Están jugando la FIFA o Free Fire Deje la gritazón y termine rápido más bien Y esa letra tan horrorosa Yo la veo bonita La D La escribe como una B La Z La mezcla entre la S y la C No escribe tildes Esos son unos mamarrachos Tiene peor letra de lo que tenía Yuri Que tiene todavía Aunque mija Si usted lo voltea así Y lo mira así como de riojito Se le entiende No, no, no Así no es No sea brutico Ay, la brutica será usted No le diga así Muestra, mami ¿Qué es lo que le están preguntando? ¿Cómo se le dicen a las personas que viven en China? ¿Cómo así? Tiene que nombrarlos a todos Ese cuaderno no le va a alcanzar para todo Ay, mami No, está hablando de las nacionalidades Chinos, Kimberly Escriba chinos Uno por uno Uno por uno Dos No, Kimberly Es uno por uno Uno Dos por dos Dos Tres por tres Tres Cuatro por cuatro Cuatro Y así sucesivamente ¿Cómo se llaman los animales que comen de todo? Y Kimberly no me ocupa decorándole los cuadernos Pregúntale a su papá De pronto él sabe ¡Papá! Yo no sé Pregúntale a su mamá Yo me la sé Esos son los No, 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 mami Yo la ayudo, tranquila Obnívoros, mami Escriba ahí Tranquila Este, mami Si quiere vaya cocinando Que yo me encargo de Kimberly Pero me la ayúdan todos Con confianza, hágale Sí Mija, no le pare hola a mi mamá Qué pecado Ella nomás hizo hasta la séptima Mija, pero Kimberly está en séptima Cualquier cosa Si no saben Pregúntale a Google Ay, Dios mío Ay, por fin terminé Gloria a Dios Por dos Guardé todo Ya hice el uniforme Para mañana Sí, mami Kimberly, pero A usted le faltaron dos talleres Yo se los vi Chito Mañana le pido la copia A una amiga y ya Ay, que no quiero escribir más Mija Hermana mía Tenía que ser Siguiendo mis pasos Mija anas toda la copia MLS Gracias por ver el video.